Bueno, ya la tenemos preparada Marcila Dinorfo con más noticias. Más noticias y bien del orden local esta noticia. Esta mañana estuvimos presentes en lo que fue el acto en homenaje a las 22 víctimas de calle Salta 2141. A 8 años de aquella tragedia estuvimos presentes y allí estuvieron los familiares, estuvo Cecilia Petrocelli que encantó un tema, llegaron los corredores del monumento, también estuvieron presentes algunas autoridades de aquí de la municipalidad y comparto las imágenes con nuestros televidentes. En este momento, durante un minuto, sonarán las sirenas de los bomberos recordando aquel trágico momento en donde explotó el edificio. El profundo malestar que venimos sintiendo a partir de ciertos comentarios que hablan sobre la decisión de bajarnos de la causa penal. Primero, queremos contarles el porqué de la decisión. Decisión que en parte surge del consejo y recomendación de muchos magistrados, inclusive de los propios. Es así que nos indicaron que el sistema judicial es el que no garantizaba como familiares de víctimas el derecho a litigar sin el pago de costas, los daños y perjuicios en el caso de que el fallo sea negativo como el que tuvimos. Esto sumaba mucha intranquilidad y angustia a la que ya teníamos y que era irreparable. Ahora, además de haber perdido a nuestro ser más querido y que este dolor nos acompañe por el resto de nuestras vidas, podíamos perder lo poco material que cada uno con su esfuerzo había logrado. La justicia ha sumado mucho dolor con un juicio vergonzoso que se llevó a cargo de los jueces Carlos Leiva, Rodolfo Esbala y Marcela Canavesio. Y dejó a la causa con un solo responsable, el gasista, que está en su casa porque tiene más de 70 años, o sea que no hay nadie preso. Palabra de agradecimiento a los familiares por dejarme correr con la remera, por esta causa, y por Rosario, que es algo que se puede haber pasado a cualquiera, en cualquier manzana, en cualquier lugar. Se retira el camión de los bomberos y así finalizó este acto por el octavo aniversario de la tragedia de Calle Salta 2141. TV Más presente en esta jornada. Federico Garzeiro. 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 ¡Gracias!